¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí TheKanare97 y estoy aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Evolve, como estáis viendo. Y, bueno, ya tenía ganas de jugar este juego, la verdad, porque es un juego que estaba esperando desde hace... Pues no sé cuántos meses hace, la verdad, pero hace bastante tiempo. Pero, bueno, ya lo tengo, así que me he decidido a jugar una partidita, pero no en multijugador, sino yo solo. Me aventó para practicar un poquito y ver qué tal va el juego, porque no he jugado mucho, la verdad. He jugado una sola partida y digamos que no es que sea muy bueno, pero da igual. Voy a jugar con Markov, que sea el de la clase de asalto. Y vamos a ver si tengo... Le voy a seleccionar. Ahí lo que más me mola es el icono que tengo, si lo veis ahí abajo a la derecha, el icono que tengo de mi perfil es chulísimo. A ver, aumenta la altura de asalto en un 200%. Sí, venga. Y vamos a luchar contra el Kraken. ¿Por qué no? ¿Por qué no? He luchado contra el Goliath y tal, pero vamos a luchar contra el Kraken para probar un poquito. A ver, a ver qué tal se nos da. Vale, empezando. Estoy hoy un poquito tocado de la garganta, la verdad. Ya sí que me cuesta un poco hablar. No sé por qué, la verdad. O sea, como me ponga mal ahora, es que me cago en todo, ¿eh? Es como, llevo todo el invierno sin ponerme malo, ¿sabes? Me pongo malo ahora. ¡Oh! Bonita nave. Maggie, Walski... Hank. ¿Vas a cocinar esta noche? ¿Uy? ¿Qué ha todo hecho? ¿No te gustó aquella anguila a la parrilla? Si hubiera dejado de mover... Anguila a la parrilla. Sí, fue un poco asqueroso. Ahora, esa compuerta... Ahora, vamos a bajar. El juego se ve genial. O sea, eso es algo que me ha encantado cuando lo vi y es que está genial. Por poco no abro el paracaídas. Este, esto que veis que se llama Daisy, es como un perrito que nos va a guiar, por así decirlo, hasta donde esté el monstruo. Con lo cual, es muy servicial, es muy buena persona. Bueno, persona. Vale. Tenemos que... ¡Oh, Dios! ¡Calvino, Calvino, Calvino! Es que todavía, todavía no sé a qué bichos hay que matar y a qué bichos no. Lo que parece, hay que matarlos a todos. Pues ya, pues ojalá. Eso es lo que voy a hacer yo. Voy a matarlos a todos y ya está. Y que a mí, que me dejen. ¿Qué suena aquí? ¿Monstruo en fase 2? ¿Cómo que en fase 2? Vale, pues el monstruo se ve que ha evolucionado a la fase 2. A ver si lo vemos. En cualquier momento de la partida, podemos cambiar de personaje, ahí abajo a la izquierda. Por el hecho de que estamos jugando en el modo un jugador. Pero voy a intentar no cambiar. Porque además es un poco lío. Ahí hay pájaros. Cada vez que veis esos pájaros, es que el monstruo los ha asustado. Y están a 85 metros. Así que el monstruo debe estar cerca. De hecho, le estoy oyendo. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, coño, que está ahí! Miradle. Nosotros somos de la clase de asalto. Con lo cual tenemos que hacerle todo el daño posible. Vale, ahí un bombardeo. Venga, que me he comido yo el daño. Y que sí. Vamos, niño, ¿dónde está? Ven aquí, ven aquí. El Kraken este es que tiene unos movimientos súper raros. Están chulísimos, ¿eh? A ver, no me entendáis mal. Voy a ponerme el escudo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí está. Vamos, 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 vamos. ¡Eh! Han matado a uno, han matado. Nosotros nos tenemos que encargar de hacerle daño. ¡Oh, Dios! Tenemos que encargarnos de... ¡Oh, Dios! ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Tú, en serio. Los ataques del Kraken son chulísimos. Mira, como veis, las barritas azules que tenía antes encima han desaparecido. Esas barritas eran el escudo. ¡Oh, no! Venga, venga, que me están... Vamos, niño, que me están destrozando. ¡Eh, que se va, que se va, que se va! Vamos a darle a la B y aquí tenemos un fusil de asalto para disparar así a larga distancia. ¿Pero qué pasa? ¿Que vuela el bicho o qué? Nunca he jugado contra el Kraken. Ni he usado el Kraken. ¡Coño! Vale, pues hemos perdido al Kraken. Nos perdió. ¡Eh! Están ahí. Vale. Cada vez que veis los pájaros, en serio... ¡Eh! ¡Qué leches! ¿What the...? ¿Qué dices? ¿Una planta carnívora o qué? Por favor. O sea, ¿qué pasa? ¿Que aquí en este planeta me quiere comer todo? Madre mía. Vale, vamos a ver. El monstruo supuestamente está ahí. Mira, podemos matar a los bichos esos de mientras. Mira, es que está allí. Está allí, está allí, está allí. Como veis, se pueden seguir las pisadas. Pero hay que tener... ¡Ahí está! ¡Sorpresa! Ven aquí, ven aquí. Vamos a darle todo lo que podamos. ¡Hola, hola, hola! Vale, está la cúpula. Está la cúpula. A ver, ¿dónde está? Que no le veo. No le veo. ¡Tú, tío! O sea, ¿cómo puedo no verle? Ah, que está volando. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Vamos! Le tenemos que dar, le tenemos que dar sobre todo con esta arma que es el que más daño hace para poder quitarle el... el escudo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo la arma descargada, pues voy a utilizar el rifle. ¡Vamos, vamos! Ahí, ahí. Mira cómo cae el escudo. Madre mía, cómo cae, cómo cae. Cómo cae el escudo, niño. ¡Joder! Pero este bicho, ¿cómo se mueve? Ven aquí, ven aquí, listo, ven aquí. Ven aquí, listo. ¡Vamos, vamos! Mira, mira cómo cae. Míralo, míralo, míralo. ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué se va, qué se va? No podemos dejar que se vaya. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, este bicho no me inspira nada de confianza, ¿eh? ¡Eh, qué es esto! ¡Uy, ayuda! ¿Tú, qué pasa aquí? Se ha nublado. Vale. Pues no sabemos dónde está el bicho ahora. Tenemos que volver a buscarlo. ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Madre mía! Ven aquí, vamos, vamos. Vamos. Tenemos que ir a por él. Yo voy a por él a sacos, a sacos. Venga, 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 venga. ¿Dónde está, dónde está? ¿Desaparecido? ¡Oh, Dios! Pues nada, de momento ha desaparecido. Otra vez. Está arriba. Está arriba, tronco. Hay partes a las que nosotros no podemos llegar. El monstruo es que puede escalar las paredes. Pero nosotros no podemos escalar. Así que... ¡Ay! ¡Ay! Va a ser una dura partida. ¿Y eso qué es contra la máquina? Tengo ganas de... Creo que está allí. ¡Mírale, mírale! Está allí, está allí, está allí. Le he visto, le he visto, chicos. Le he visto. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo que digo, tengo ganas de... De poder jugarlo online. De jugarlo online. Estoy oyendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se lo estoy oyendo y no sé dónde. ¿Estará por aquí? Dime que estás por aquí. ¡Monstruito! No tengo ni idea de dónde está. Voy a... Vale, ¿dónde está Daisy? Que es el que nos guía hacia el monstruo. Los marcadores son útiles para comunicarte con tu equipo. Vale. A ver, Daisy. Llévame a... Ah, que está por aquí. ¡Odio! ¡Madre mía! Casi me da a mí, ¿eh? Vamos, vamos. Lo matamos, lo matamos. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué rápido ha caído, ¿no? Vale, se ve que matando a estos monstruos nos ha... ¡Eh! Por ahí está. Matando a estos monstruos nos ayuda. Es como conseguir mejoras. Toma. Toma, descarga. Y estos no me dan mejoras ni nada. No me dan nada. Bueno, pues nada. Creo, tengo la teoría de que matando a algunos monstruos... ¡Eh! Está aquí, está aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que bajarle el escudo como sea. Porque si no, no vamos a hacer nada. Eso, eso. A la mierda del escudo. Pero ven aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Rifle, rifle, rifle! ¡Oh, oh, oh! Me he caído, me he caído. Madre mía, voy a subir aquí con el equipo. ¡Vamos! ¡Que pille, que pille, que pille! Hostia, es que me mola mucho el diseño del Kraken, ¿eh? Está chulísimo. ¡Uy, que no veo! Vale, vale, le damos, le damos. Le damos, está sufriendo. Lo está pasando mal. Lo está pasando mal. Lo está pasando mal. ¡Vamos, Kraken! ¿Qué? No eres tan duro, ¿eh? No eres tan duro. No eres tan duro como creía. ¡Vamos, vamos! ¿Qué? No, ya no, ya no mola, ¿eh? Vale, nosotros le disparamos aquí a saco porque le tenemos, somos los que le tenemos que hacer daño. Me he activado el escudo, como veis. Vamos, vamos, vamos. Que pille, que pille. Venga, que me cambia el arma de rayos. Vamos, que pille. No, que lo mata, que lo mata, que lo mata. Está yendo por mí. Venga, lanza esto aquí. Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, tengo un camuflaje. ¿Qué trampa? ¿Dónde está? Ah, que está ahí arriba. Madre mía. Ya no sé ni dónde está. O sea, lo pierdo de vista a la mínima. Vamos, vamos. ¿En serio, tío? ¿En serio? Vamos. Subimos, sube, sube. ¡Eh! ¿Me ha matado o qué? ¡Me ha matado! ¡Por favor! ¡Por favor! No, tú, tío. Tú, tío. Que me revivan. Esto es muy triste. Esto es muy triste. No me lo puedo creer. ¡Huye! 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 No me lo puedo creer. ¿Qué rayos es ese? ¡Estamos todos muertos! ¡Ha ganado el monstruo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me cago en! Pues nada, ha ganado el monstruo. Lo hemos hecho muy mal. También es que estoy jugando con la máquina. Así que no... No es gran cosa. Pero oye, divertidme. Me divierto igual. Pero bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, favoritos y todo este tema. Muchísimas gracias a todos por aguantarme un día más aquí en mi canal. Y vamos a ver si para la siguiente partida puedo traer una victoria. O voy a intentar jugar con el monstruo. Y a ver si puede ser online. Que será mucho mejor, más divertido, más todo. ¿Ok? Así que nada, lo he dicho. Hasta el siguiente gameplay. ¡Adiós! Que poco me gusta este muñeco. Es que... No me gusta. No me gusta. Me caes mal. Me caes mal. Me caes mal. Yo lo siento. Me caes mal. Chao, chao.